¡Viva Diego! Pregúntale al pito, pito Yo salgo en esta hermandad Porque me gusta el arco Fripo con los botellones Y cobro un buen cebollón Porque aquí está el tío, tengo una hermandad No cobrar recibo como las demás Todo lo que cogemos es pa' confiar La Semana Santa es mi devoción Veo la borriquita con San Juan de Dios Y mi alma llora loca de pasión Ponme un cubata y una cerveza Toma mi duro Dame la vuelta Toro de la de luna En el cajón vas encerrado Con el culo apestando la mierda Y el ladito con el cartón Cuando te miro la cara Me causas escalofrí Porque te parece una harta A un maestro que yo tenía en Río Fiel Quisiera continuar Pero el sentimiento me ahoga Y es que tengo el coche aparcado Y el dedito con el toro ¡Felma, maravilla! ¡Felma, maravilla! ¡Felma, maravilla! Y la ventana Llega delante Derecha atrás ¡Felma, maravilla! ¡Felma, maravilla! ¡Felma, maravilla! Felma, maravilla! ¡Felma, maravilla! Pusemos unos cordones, que no son de plata fina, porque son de los amores que se comen mi vecina. Mi compradía, mi compradía, mazalí no tiene hora ni tampoco de recorrer. Representamos, representamos, representamos de todas las hermandades, las que tienen más hermanos. Ya se escuchan los tambores, el barrio bajo vuelve a Jerusalén. La calle cadena sabe bien lo que yo siento, cuando ve asomando al señor del pendimiento. El gallo a sus pendientes, el pabe a sus tres caídas. San Antonio Bregona, de mi costalera, que Dios me mecía. El perdón me cautiva, cuando baja la trama en su salida. San Antonio Bregona, de mi costalera, verde y blanca su estampa, la misma que mi bandera. Que dolores tendrá ese grito sin paso de rojo pasión, viva la bendición del padre de los arcenses. Dulce nombre tú tienes, bella soledad, tú que estás triste y sola. En su vista angustia, por su niño llora, con el resucitado no vendrá la bulla. Porque va a salir en Gomeles, porque va a salir en San Pedro, el coro de la aleluya. Yo con la policía, durante el año pasado, si la verdad te cuento que yo con ellos, muy bien no me he llevado. Si te digo la causa, te vas hasta de reír. Fue que le cantamos una canción en un cubre y otra en el popurrí. Ellos que siempre están haciendo controles, en plena calle. Si esta gente hace más controles que cuando yo, estudiaba en la sala. Un día me pararon y me pidieron toda la documentación. Y uno de ellos me dijo, ¡Oye! Esta es la mía. Por las matrículas, el seguro, hasta por el casco me multó. No veas la gana que el policía a mí me tenía. Yo le dije, ficha, a mí me parece bien que me pida todas esas cosas porque tú estás trabajando. Pero en esta ocasión, yo creo que te estás pasando. Qué casco, ni qué papeles, pues no están viendo que vengo andando. En Bolivia estamos todos con los tapetes. Nos ponemos a mea por cualquier lado. ¡Pete! Vení con los cubatas, los dejamos friados. Y cuando nos damos cuenta, bien mandalas al cerrado. Ahora me estoy acordando De lo que se había formado Por la culpa de un pozo que este verano Se había escacharrado Lo que más malamente lo llegaron a pasar Fueron los vecinos que viven en Jaramil Y la barriada Lapa Otro lugar donde no llegaba el agua Fue la cantera Yo me he enterado que algunos han llegado a beber El agua de la fecera Yo soy muy limpio Y tengo siempre como primera obligación Que antes de acostarme Tengo que pegar una duchita Me pongo el tanque a mí de Colombia Lo suelo usar, tengo yo Para que a mi parienta Le entrepaca nada se cosita Como no caía Ni una gota del vino Me lavé con la casera Es un súper de cuento Le pregunta a mi mujer ¿A qué estoy limpio y fresco? Estás muy limpio y fresco Pero tu pringas mando a tu muerto En Bolivia estamos todos Todos los tapetes Nos ponemos a mea Por cualquier tapete Pedimos los cubatas Los dejamos fiaos Y cuando nos damos cuenta Mi hermandad ya se ha cerrado Yo soy mi hermandad ya se ha cerrado el indio siempre tendrá mancha, arco es monumento, el destino patureza, arco es chaquetero, capillita y egoísta, arco es zona verde, arco es un encanto, en arco todo es verde, en arco todo es verde, en el campo del arco, el pueblo de poeta, gente reconocida en España entera, el pueblo de pintores, héroes y encostradores, y todos trabajan fuera, dicen que arco avanza, que ya no es un pueblo, que es una ciudad, aunque sin hospital, total pa' que lo queremos, aquí todos son fiestas, todo es alegría, las penas no valen, aquí todo es feria, velar, carnaval, pueblo pa' vivir tranquilo y sin agobio, pero si algún día te mueres, no te muera nunca en arco, en arco no hay tan atorio. En el cerro la reina hay un control de munipa, a unos dicen que sigan, a otros que paren, a otros que pare, a unos dicen que sigan, a otros que paren, a otros que paren. En el cerro la reina están parando a todas las motos Yo no estoy desde lejos, cojo mi casco y me lo coloco Pero uno de los polis me dice tú eres muy chulo Por eso ahora te paro, levanto el brazo y te saco el pirulo Multa, camarena, multa, y es que tú multas con mucho tino Multas a las llamadas, multas a los vecinos Y tu amigo Guillermo el que tocaba la batería Siempre para los hombres, nunca nunca la hacía Siempre para los hombres, nunca nunca la hacía Las amigas de mi mujer, todas ellas, todas botanjas de fe Y mi parienta se ha vuelto loca, porque la tonta cojera y también lo botan Y como va en el armario otra vez Con las centrales nos vamos a vos Y me dijo mi mujer, piedoro, piedoro Por haber botado al armario, piedoro, piedoro Las culpas de mi mujer, piedoro, piedoro Por haber botado al armario, piedoro, piedoro Si se mueren las plantas, el canario no canta Si te sale la rosa, hasta que el reloj Si lo quitan el agua, me despides esta agua Y no puedes bañarte en la piscina, perdón Y me dijo mi mujer, piedoro, piedoro No me botado al armario Y no me botado al armario No me botamos de elles Viene por ahí Viene por ahí Si no lo vio Usta there ... Si no lo vio, ay Usta there Usta has No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya tenemos multicine, por fin ya lo conseguimos, allí fui yo una tarde con mi parienta, mi niño y mis dos sobrinos. Allí estaba el alcalde y algún otro concejal, estaba en la radio, estaba Sierra Visión y la prensa local. Hubo una cosa que yo no me explicaba y era que había cuarenta y cuatro guardias civiles, fila de dos y al menos diez policías. Yo estaba asustado porque creía que algo malo iba a pasar, incluso pensaba que una amenaza de bomba había. Me dijo mi niño, ropaíto, es capaz que sea, digo yo, una redada, buja de copas o de maría. Preguntando a la anciana lleno de curiosidad, porque yo ya me encontraba con la mojata a la oreja. ¿Qué hace esta gente aquí? Y me respondió la vieja. Al canto a guardias civiles, porque es el día de la pareja. En Policia estamos todos colocados, bien bien, nos ponemos a mea por cualquier lado, bien bien. Pedimos los cubatas, los dejamos fiados. Y cuando nos damos cuenta, mi hermandad ya se ha cerrado. Vaya mierda de conciertos, los que vienen a la calma. Todos los años lo mismo, a ver si Luis Reyes visita algún año cambia. El pasado verano nos tuvimos que cargar. Tengo cuatro grupos que a nadie le gustó, que no valían para. Uno de esos puntillos que hay que cantar, pongo un elemento. ¿Quién carajo conoce de toda la gente que ha venido aquí? A los jóvenes flamencos. Me gustaría que nos trajeran largo puntero alguna vez. Que al escucharlo nos entre sueños de que he dormido. Yo sé de un grupo que aquí en Arco seguro que va a gustar. Tienen mucha marcha y lo menos es que nunca han venido. Es un grupo nuevo que está empezando a sonar. Como se dice en mi pueblo, están todos subaditos. Lo que no me acuerdo es cómo se llaman los tíos. Mi padre tiene una bingo para en mi un lado a ver mi baria. ¡Gracias! ¡Eco de rocío! En Bolíche estamos todos con los campes. Nos ponemos a mea por cualquier lámplice. Pedimos los cubatas, los dejamos friados. ¡Vámonos! Y cuando nos damos cuenta, diez bandallas han cerrado. ¡Vámonos! 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 dos horas currando, tú no te levantes, mejor te quedas cruzando, duérmete si quieres pero sigue descansando, estás muy trabajado y tu cuerpo lo notas, no vayas a desmayar, la mentira que la culpa es de la xiligota, todo el año trabaja, hasta los viernes santo por la mañana, me pasa el nazareno, aprovecha y le vende el mar a los costaleros, este joven discreto es todo un ejemplo para la sociedad, educado y formal, sevillita y xiligotero, recorreremos firma y la mandaremos al ayuntamiento, pidiendo al alcalde en nombre del pueblo, que vayan buscando algún jueguecito, y en vez de tantas farolas, pongan en la corredera, un gusto del camasito. Armario dijo en la tele, en la tele de la sierra, que queda totalmente prohibido el arco, las fiestas pastilleras, esa orden no afecta, ni a mis colegas, ni a mí, porque nuestra forma de pasarnos lo mortal, no se mueve por ahí. Siempre cuando queremos hacer una fiesta, nos reunimos, decimos que cuando por persona vamos a poner, y luego lo perdimos, con el dinero que hemos cogido, nos vamos al Champions a comprar, no hay más barato, pero se roba de puta madre. La cervecita, nuestro bailame, nuestra ginebra y nuestro ron, y por supuesto la cola que nunca falte. Luego nos vamos para la carne del tirón, le decimos al carnicero, ¡Hola, muy buenas carnes! De los 15 kilos de la carne que usted quiera, como todo era costilla, hicimos una fiesta costillera, en Molise estamos todos colocados, nos ponemos a vea por cualquier lado, pedimos los cubatas, rodeamos fiaos, y cuando nos damos cuenta, también bandalas al cerrar. ¡Qué vivo! Yo vivo en el casco antiguo, en una casa muy vieja, Si quieres más detalle, debo decirte, que vivo en las callenas, cuando llega el invierno, no te quiero ni contar, el frío que hace en mi casa es más rabial, yo creo que no es normal. Tengo este cabillazo a cuenta del frío, y es porque siempre, cuando me siento con mi familia para comer, nunca como valiente, cuando me puso el agua que cae, me sale siempre cojera, y cuando hino en Benetipi sale granizada, y los cusillos de sierra que tengo para aportar el mar, están tan fríos, que son cusillos de sierra nevada, verdaderamente, cuando yo lo paso mal, y es cuando se va acercando, la horita de la noche. Yo acabo de mezclar, pero no sé, es muy temprano. Y disfruta que es amor.